Mi padre compró una estancia toda sembrada de nabos. Nuestra habitual sección destinada a la verdulería y sus misterios. Nuestra sección también llamada... Qué importante. A cómo tiene la batata. Es una pregunta clásica de los feriantes. Claro, por supuesto. A cómo en vez de a cuánto. A cómo tiene la chicoria, etc. Claro. Bien. Es un trabajo que hemos hecho y denunciando que hay ciertas frutas y verduras que son difíciles de conseguir. Sí, señor. Y además ahora hay toda una corriente de cocina más exótica que está exigiendo a la verdulería... Claro. Frutas que vayan más allá de la papa y la batata. Sí, sobre todo las verduras. Atención, amigos. Tenemos aquí una grabación que hemos hecho donde se demuestra todo esto. Con cámara oculta. Con cámara oculta. En este caso con micrófano oculto. Claro. Adelante con esa grabación. Sí, por favor. ¿Tiene berro? No, no tenemos. Gracias. ¿Vieron? Ah, pero es una prueba contundente. Una prueba contundente. No es muy que... No tienen nada. Acá hay escasez, ahí se agotó todo, señor. Ahí se agotó todo, señor. No, pero escúcheme. ¿Cómo? ¿Quieres escucharlo de nuevo? A ver, por favor. ¿Dónde tiene berro? No. Ya está. No, no. Clarito. Ahí toma, ahí te ves. Clarito, trara. Mire, el berro, antes que crecía en la zanja, al costado... Decía, mi casa crecía en una especie de lagunita que había en el fondo. Claro. Sí, sí. En las piedras. Con una canilla, una lagunita que se hacía allí. Claro. Y ahí íbamos a buscar berro. Sí. Sí. Lo que pasa es que huele a sapos también. Y qué rico que es. Sí. ¿Sabes que a mí me llevó un año cuando me vi en Estados Unidos a ver cómo diablos decía berro? Y yo explicaba la zanja, los sapos me mandaban al diablo en el súper. Claro. Y se dice watercrest. Ahí no compré más. ¿Ah, sí? Varias se deben decir así. ¿Water qué? Watercrest. Ah, mirá. Pero yo, claro, yo explicaba, yo quería comer salada de berro. Y rúcula, ¿cómo se dice? Watercrest también. Rúcula. 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 Es muy nacional esa costumbre de pronunciar las cosas con aceita, ¿no? Sí. Y el camone, dicen en Italia, en vez del prosciutto. Y el baño, por ejemplo. Y así todo. Hemos recorrido casi todas las verdulerías de Buenos Aires. Sí. Hemos encontrado, eso sí, algunas verdulerías VIP. Sí, señor. Verdulerías boutique. Son verdulerías boutique. Exactamente. Que son para cajetillas. Sí. Donde todo cuesta un ojo de la misma. Sí, son caras y se distinguen por el precio. Sí, también. Y puede estar todo demasiado limpio, ¿no? Muy limpio y puesto en canastos de mimbre. Organizados por colores, una porquería. No, en este caso de mimbre, tan lejanos de los cajones, de... De los sucios cajones. Y nobles. De las verdulerías convencionales. Sí, señor. Y el tipo no parece un verdulero. El tipo no, parece el vendedor de una cedería. Claro. Le falta el metro. Y están limpios. No tienen una mota de tierra en las manos. Y eso, no sé si es un verdulero. No, y le tiran el dedo. Vaporizan la fruta. Sí, sí. La tienen humedad todo el tiempo. Tanto toman una... Un vaporizador, bien digo. O bien dice usted. Sí. Los mismos que usan una para perfumarse. Claro. O para darse baño de... Con la mocha de goma. Y los echan, por ejemplo, sobre la banana. No, la banana no. La batata. No, la banana no. La papa o lo que sea. No, la papa tampoco. Bueno, ¿y dónde? ¿Qué hago con esto? Sobre los verdes. Ah, sobre los verdes. Sobre los dólares, claro. Sobre las hojas. Los mates. Quizás sobre alguna fruta, pero no. Sobre los verdes. La manzana es sudorosa, así que tiene que chorrear. Sí, no colorean artificialmente las frutas para hacer... No, porque esa es... Ah, un momento. Denuncia. Sí. Hay verduleros que pintan con acuarela los frutos para hacerlos más apetitosos. No, señor. Le ponen celofán, señor. Yo he visto. Las frutillas son grises y le ponen un celofán colorado. Sí, pero directamente van a la luz. A la luz, claro. Sí. Ponen la luz colorada y los tomates quedan de un color que ahora ya no se usan en tomate. No, no, el tomate no es más rojo. No hay color ahí, nada. No, e inclusive otras frutas también están perdiendo el color. Ha perdido la gracia y ha perdido el color. Que podríamos decir original. La fresa, dice usted. La fresa y los suspiros, no importa, qué sé yo. No, las bananas, por ejemplo. Las bananas son... Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy experto en bananas. ¿De colector? Del instituto, ¿cómo se llama? Instituto El Inti. Es, El Inti. El Inca, iba a decir, pero ese hace película. A veces nos confundimos. Sí. Presentan proyectos en uno que son para otro. Los de las bananas presentamos proyectos de cine y los del Inca pelan bananas. Y se hacen los proyectos. Sí, sí, son los que se cumplen. Bien. El caso es que hemos investigado el tema de las bananas. Sí. Y no todas las bananas son las mismas. Ahí está. No, porque mire, está la que viene del Ecuador. ¿Qué tal? La banana ecuatorial. ¿Y la brasilera? Sí, sí. Se me acerca un brasilero con un cacho de banana. Dice el comienzo o el final de una canción. Una bella canción. Y creo que la del Ecuador... Yo me fui a tomar helado pa' la costa del Brasil. Bueno, entonces discúlpenme. ¿Cómo distingo la... por ejemplo, yo ignado, ¿no? Sí. ¿Cómo distingo la banana ecuatoriana? No la distingue. Ah. Pero nosotros vamos a poner un sellito. Vamos a sellar banana por banana. Y no nos va a temblar el pulso. Y le vamos a poner brasilera, ecuatoriana. Y hay una tercera banana. ¿Colombiana? Que es la banana trucha. Claro. Es una banana que es horrible. La banana sin bandera. Esa es la que compro yo. Con toda ilusión. Porque ahora... Las compro, las miro, las pelo y cuando las como viene la decepción. Como en tantos casos. Pero ahora está la banana, está el plátano, que es una banana para comer salada. Ah, sí. ¿Cómo va a comer salada la banana? Yo le dije lo mismo al verdulín y me dijo, no seas ignorante. Eso viene del Caribe y se corta y se fríe. Y hace como si fueran papas fritas, pero es banana. La banana frita. Che, pero... ¿Cuál es la más grande de todas esas bananas, doctor? Esta, es la que le digo. La ecuatoriana. La ecuatoriana. La ecuatoriana. Atención, señora. Que además algunas tienen cada vez menos curva. ¿Perdón? Viene más derecha, ¿no es cierto? Viene más derecha la ecuatoriana. ¿Y por qué, doctor? Eso es por Monsanto, ¿no es cierto? No, no sé por qué. ¿O por qué? La verdad es... O por el uso de pesticida. Claro. De pesticida. No, pero es por lo general más grande. Puede ser que la industria... No, al enderezarse queda más grande. Claro, viene más largo, señor. Cualquiera se da cuenta. Sí, creo que es más fácil de transportar el flete. Sí, naturalmente, porque la curva de la banana produce una pérdida de espacio, un desperdicio. Sí. Que ahora estamos aprovechando nosotros. Y se lo digo como camionero. Bueno, pero usted como transportista, si usted transporta banana... Camionero, dije. Yo no soy transportista, se lo dije recién como camionero. Bueno, si usted es camionero... No, soy camionero. No es camionero. Se lo dije como camionero. Bueno, me lo dijo como camionero, como un camionero, como un argentino de camionero. Ah, ahí está. Ah, bueno, señor. Se lo digo como se lo diría un camionero. Bueno, le faltó eso, pero yo le puedo decir, se lo digo como... Como ama de casa. Ay, bueno, y entonces, ¿para qué me dice todo esto, señor? Pero, ¿qué quiere? Usted puede transportar cosas redondas. Por ejemplo, un melón entre dos cachos de banana. Se acomoda solo. Opuesto. Sí. Entonces... Pero es que fruta cuadrada no hay, que sería lo ideal. Porque si no, ¿qué hacemos con los cajones? Claro. Claro. Entonces no se entiende, señor, cómo es la naturaleza. Está mal. Para eso está el cálculo infinitesimal. El cálculo infinitesimal, sí, señor. Sí, tampoco puede estar optimizando el espacio del camión a punto tal de que tiene que combinar las cosas. Ah, sí, en este punto, como está la economía, tenemos que optimizarlo todo. Camión de redondo, estamos haciendo. Sí, pero usted no tiene que esperar, porque usted no puede esperar a dos frutas a la vez. Puede esperar una. ¿Qué me está diciendo? Usted tiene que cargar las bananas en el Ecuador. Usted es el giro, por cómo habla. Tiene que cargar las bananas en el Ecuador. ¿Cuánto demora? Porque se le va madurando. ¿Pero a qué se refiere? Usted la saca a la banana, al transporte de la banana. Sí, pero ¿qué tiene que ver la espera? No entiendo, ya estamos pronto de aquí. La espera tiene que ver con el proceso de maduración de la banana. ¿Cuánto dura la vida útil de la banana? No, no, pero el camionero no espera. Usted no entiende cómo es el proceso. No, no. No es que el camionero va cuando plantan la banana. No, ya sé, señor. Pero no puede, por eso digo, no puede esperar otra fruta para cargar. El que transporta banana, transporta banana. Ah, sí, sí. Sí, porque sí, no. Sí, es así. Él es, sí. Es como una casta. Es una especialización y son sectas. Sí. Transportador de bananas era mi padre y yo he sido transportador de bananas. Pero mi madre tenía de cristal el corazón. Bueno, pero ustedes, digo, como familia de bananeros, ¿cómo se les dice? No se haga al vivo, no ofenda. ¿Qué otras frutas hay en estas verdulerías? En estas verdulerías hay, por ejemplo... ¿En la CIC, dice usted? Sí, en la CIC. Ah, bueno, ahí hay mucha verdura, fruta tropical. Ah, la banana, por ejemplo. Como... Claro. Sí, sí. Yo voy siempre con mi novia para presumir de vinculado. Sí. Entonces voy a esa verdulería y le digo, amor mío, vamos a comer frutas tropicales y luego y todo así. Y así. ¿Qué fruta hay? Buenas tardes. ¿Qué fruta tropical tiene para ofrecerme a mí y a mi novia? Sí. Maracuyá, que está de moda ahora. ¿Cómo? ¿Quién? Maracuyá. ¿Qué es eso? Un insulto en Guadalí. Es un fruto que se utiliza mucho para postres, helados, tortas. Sí, lo mismo pasa con la manzana. ¿A qué sabe? Jamás, sí, jamás, sí. Y no hacemos... Y no la cobramos un ojo de la misma. Bueno, pero acá no hay maracuyá en la Argentina, la tenemos que traer. ¿De dónde la traen? Esta. ¿Cuál? Esta. La estamos trayendo de Panamá. Las traen los camiones bananeros, ¿no es cierto? Sí, en medio. Para evitar espera. Me han dicho que en esas verdulerías vende la mandarina gajo por gajo. No, gajo por gajo no, pero... Como decía, una idea fantástica. Es una gran idea. Vender la mandarina en una bolsa. Una bolsa de plástico. ¿Cuántos gajos llevas? Como una bolsa de caramelos, todas con gajos. Ah, muy bien. Y ya viene pelada y desgajada. El niño muchas veces se mete debajo de la uña al pelar la mandarina. Esa especie de cosa alcohólica de la cara que le arde. Y aparte a veces se lastima. Y el alcohol mezclado con la sangre del niño, discúlpeme la crueldad. Lo vuelvo a decir. Produce un dolor insoportable. Incluso en personas mayores, sufre un dolor tan grande que se quitan la vida. No, señor. No es todo por pelar una mandarina. O dos. Peor las naranjas, que son dificilísimas de pelar algunas de ellas. Bueno, nosotros, nuestra compañía, ya pela las naranjas. Pero no la pela con el dedo, la naranja. ¿Con qué quiere pelar la naranja, señor? Con un cuchillo. ¡No! ¡Está loco! Si la quiere desgajar, no la va a pelar con un cuchillo. Tiene que pelar con el dedo. Con este. Sí, está bien. Y después vendemos los gajos. Los gajos, ¿y no se le seca? ¿No le llega...? Van en bolsas, señor. No, van en bolsas envasadas al vacío. Y total... No le quiere, señor, pero eso debe ser muy caro, porque... Carísimo. Tiene mucha... No es carísimo, además, tenga por seguro, somos comerciantes. Sí. Que le caminamos tres o cuatro gajos por naranja. Claro, claro. Pero no me lo digas, sí. O cree que nos la vamos a perder. O sea, que no habiendo un número clavado de gajos que todo el mundo conozca, ¿cómo puede pensar que un comerciante no le va a chorear los gajos? Bueno, no sé. Me lo dice así. El mundo está hecho así, señor. Bueno, pero sí, a veces uno por el apuro. Ah, el apuro. ¿Qué apuro? De la vida contemporánea. Ah, sí. Vivimos... Vivimos así. Y se lo digo como verdulero. Sí. Vivimos a mil. Bueno, y lo llevamos puesto todos. Por ejemplo, la sopa de verdura. ¿Qué tiene que ver? ¿La sopa que estamos comiendo? Se la venden toda pelada, la verdura cortada. Sí, cortadita. Ya para hacer la sopa. En juliana. Es lo que quiera. Y otras más. Le voy a presentar a Julián. Hola. Y ahí también aprovechamos para caminarle media zanahoria. Y bueno, yo creo que un poco más. Sí, sí. Yo creo que un poco más. Sí, porque le ponen la banda de... Pero eso no pierde el sabor, la fruta. Sin la cáscara. Sí, porque empieza el periodo de oxidación. ¿Cuándo? De oxidación. Es que son de fierro. Son de fierro. Claro, ya me parecía. Me cayeron pesadas. De la fruta. Y pierde nutrientes. Sí, pierde, sí. Bueno, entonces lo que habría que hacer es nacionalizar la fruta. Ahí está. Y que el Estado se encargue de pelar la fruta, una en cada esquina. Y de pelar la fruta. Porque eso le agrega valor agregado. Valor agregado, señor. Le agrega valor. Sí, sí. Paliente. Y eso es trabajo. Y le saca cáscara. Por ahí, es una fuente de trabajo. Peladores de cosas. Pero ya después de los 12 años, casi todos pelamos la naranja. Bueno, no crea esto. Sacando algunos intelectuales. Sí, pero alguien tiene que dedicarse a otra cosa también, que no sea... Sí, bueno, a leer libros, por supuesto. Pero sí. Pero usted tiene una verdulería en cada esquina, con toda esa mano de obra. Sí, señor. Nadie va a quedarse en trabajo. Sí. Bueno, pero hay cosas que... ¿Y cómo compramos la naranja? Pelada. Pelada. Y con la cáscara la dedicamos a otra industria. Por ejemplo, cáscara. Claro. Lo que sobra con la cáscara, hacemos licor. Ahí está. O alcoholes. Sí, pero... O naftas. Sí. La nafta, señor. El biodiesel. Nafta de toronja. Sí, que a veces... Es la velocidad que puede alcanzar un auto alimentado con semejante combustible. Pero, ¿es un combustible? Se saca de todo. Lo hacemos combustible. Hay nafta alcohólica. Sí, señor. Si hay nafta alcohólica, bueno... No, bueno. Entonces, no sé lo que me pesco. Creo que no, que es con cereales que se hace el... Ah, con cereales, bueno... No, no, no lo sé. No, lo mismo no. No es que cualquier cosa... Si se hace con cereales, más fácil se va con nada. Sí, seguro. Mucho más. No es que cualquier cosa usted le pone que frutas a un auto... Para mí, sí, sí, sí. Todo el orgánico se vuelve combustible, macho. No, no lo sé. Sí. Bueno, ¿qué otra... Qué fruta rara tenés para impresionar a mi chica? Bueno, ¿y todos los que frutos rojos? Manzana. No, no. Balana pintada. Los que nos traen de la Patagonia, por ejemplo, arándanos. Eso es una porquería, señor. ¿Arandanos? ¿Cómo que es una porquería? Con un gusto ácido. Sí. Y sí, son ácidos para cortar algo muy dulce. Ah, sí, claro. Por ejemplo, el pavo. Yo prefiero que sean dulces para cortar algo muy ácido. Que soy yo. Como el engaño de la frutilla. Dígame. No, tiene... Esto tiene arándanos, el sauco, el... ¿El sauco? El calafate. Calafate es una ciudad. Sí. Sí, pero tiene el nombre por el frutito. Ah, sí. Deme medio kilo. Y de allá debe ser barato. No, medio kilo es un montón. Sabe que es muchísimo medio kilo de calafate. Y es lo mismo que medio kilo de banana, señor. Sí, no, pero no es lo mismo. Es muy caro medio kilo de calafate. ¿Por qué la banana no se vende por kilo, doctor? Porque no nos tomamos el trabajo de pesar los cachos de banana. Sin embargo, se vende por kilo. Se vende por kilo. Y no se sabe nada. Pero uno no la pide por kilo. Dios que la pide, deme... Sí, deme... Claro, porque además nunca... Lo cierto es que no pesan un kilo justo. No, no se corta la unidad. No, no se corta. Se vende en cuantas. Claro, exactamente. Pero ahora vamos a establecer otra unidad. ¿Cuál otra? La banana. Unidad banana. No, no, no hay frutas que se vendan por unidad. Después, tarde o temprano se la pesan. Eso me dijo mi abuela una vez. Sí, porque usted la pide por unidad y después se la pesan. Lo mismo... Y por ejemplo, el coco. Sí, está faltando. Está faltando. Está en falta. Sí, no está entrando. Ajá. No está entrando. ¿A dónde? Está en la frontera... Todo amontonado. Está amontonado ahí. ¿Pero por qué? ¿Hay algún problema? Y problemas de aduana. Viene del Brasil. Porque no se sabe qué trae adentro, claro. Claro. Bueno, pero no se... ¿Qué va a traer adentro el coco? ¿Agua del coco? ¿Qué se va a traer diamantes? Yo leí una novela que se llama Contrabandistas de diamantes. Eran unos tipos que metían diamantes adentro de los cocos. Sí. Bueno, ¿y con qué beneficio para los cocos? Con qué beneficio con el que tienen todos los Contrabandistas. Pero el coco pesaba porque tenía diamantes adentro. Le sacás el relleno. Le sacaban el agüita. Claro. Y lo ajustaban así. Ahora, andá a revisar un millón de cocos, uno detrás de otro. Pero un millón de cocos, adentro había diamantes en uno. En uno. No en todos. Ellos sabían. Sí, claro. ¿Y cómo los marcaban? Golpeando, señor. ¿Cómo los marcaban? Sí. De cualquier manera. Bueno, pero... De cualquier manera que sabían ellos y los guardias de Aduara no. Entonces, por eso se suspendió directamente. No, pero me parece... La importación de cocos. Claro. ¿30? No, bueno, pero espere. Escúcheme, los agarraron a los traficantes. No los agarraron. No los agarraron. Entonces deben estar traficando. Los agarraron a los que eran obligados a confesar cuáles tienen diamantes y cuáles no. Y lo pueden estar traficando en otras frutas, en otras que... Puede ser. Y bueno, y que va a cerrar la importación de todo, por eso. Y llegado el caso. Bueno, mire... Y la ananás... No, pero no de bananas. Meter diamante adentro de la banana... Es difícil. No. Enseguida se nota. Es salvicio, claro. No puede ser adulterada la banana. Y el ananás, en cambio, que es reacio que uno lo agarre. Vio que el ananás no se deja agarrar. No se deja agarrar de dónde, de la... De ningún lado. De ningún lado, pues chúcaro, claro. Le pinchás todo. Ah, bueno, sí, ese... Vos muchas veces vas, digamos, manoseando una naranja. Claro. Así, durante toda la tarde. ¿No harías lo mismo con una naranja? No, por supuesto. Y menos tomarlo así de la cáscara. No, pero es otra fruta, señor. La cara toda fea, señor. Ah, por supuesto que no. A mí la verdura que me gusta mucho, pero mucho, ¿eh? Es el hinojo. Ah, el finucho. El hinojo, ¿y cómo lo usa? ¿Cómo lo come, hijo, señor? ¿Cómo lo come? Lo agarro... No, no, bueno. Y me lo como. Así se come. Pero solo, ¿come hinojo? Solo. El finucho no pega con nada. No, no. Porque es medio dulzón. Bueno, pero es que se sienta, se pone la mesa, usted y se come un hinojo. No, ¿para qué? A veces me siento, a veces me lo como de parado. Es la ventaja del hinojo, claro. Como me podría comer un espárrago, pero es un finucho. Bueno, pero... No le gusta a nadie. No, el hinojo... No hay plantaciones de finucho en ninguna parte. ¿Dónde están? ¿Alguien los planta? No. No, realmente... Vio que están desapareciendo los leones, por ejemplo, en África. Sí, claro. Bueno, el finucho también. Están desapareciendo. Esa especie perdida de extinción. Está impida de extinción. Pero entonces hay que sembrarlo para que no se pierda la especie. O no. O dejarlo desaparecer, como hacemos en... No, no, vio que hay una de las cosas que hace el INTI o el INTA, no sé cuál de los dos o los dos, es guardar semillas. Guardar semillas son los del cine, sí. No, señor, ¿cómo los del cine? No, tienen semillas y... Las tienen guardadas para que... Las tienen guardadas. Por si la especie se perviene, se va para otro lado. No importa, sí, sí. Como las enfermedades. Sí, señor, claro. ¿Qué perdería el mundo con el finucho? Sí, perderíamos. Por ejemplo, usted no podría estar comiendo hinojo a cualquier hora. Sí. Y si no comía a cualquier hora... Escúcheme, lo que se está poniendo de moda es que deberían vender en verdurería. Son semillas. Yo creo que ahora, usted que es de eso, sería... Semillas de la germinadora. La quinoa. Esas que venían en unos sobrecitos. Claro. Sí. ¿No venden de esas? Sobrecitos de qué? Para decirte semillas para plantar. Mi abuelo compraba unos sobrecitos cuadrados de la germinadora, después lo sembraba en la huerta. Y en la tapa tenía... Tenía la figura. Tenía la foto de la planta. Ah, sí, en los viveros. O sea, por ejemplo, zanagoria. Sí. Y ahí dibujaba... Y venía poquito, viste, el sobre. Una zanagoria. ¿El sobre parecía? ¿Le crecía? Sí. Señor, más bien. No, porque por ahí no le crecía. Eran los simonkis. Son semillas. A mí los simonkis me crecieron. Bueno, las plantas crecen así, con semillas. El mundo se mueve de esa manera. No, pero a veces no le prende. A veces no le prende. Esas son las vacunas, señor. No, si usted no las sabe cuidar. No, que esas semillas prenden en cualquier lado. Y se le caen... Se le caen en la calle. El otro día tiene un zapallo. Eso es cierto. El zapallo crece. Bueno, pero no, eso le venden en los viveros. Sí. Y las semillas que usted dice las venden en lo que se llama las dietéticas. Las dietéticas, que no sé por qué. Ah, dietéticas, sí. Eso que le venden. Yo estoy haciendo la dieta de las semillas. Como nada más que semillas. Pero, ¿y está bien? ¿Se siente bien? Pésimo. Estoy a punto de... Me germinan plantas. Me salen... Todas las mañanas me salen plantas por la boca. La semilla... Hay que romperla. Me germinan los porotos. Pero el... El otro día me tragué un poroto y un secante. Te empieza a germinar el poroto. Claro. Y te sale por la boca. Pero qué raro, porque no... Era justamente una reunión. Acá con los de la radio. Sí, sí. Y empezó a germinar ahí. Sí, porque hace mucho que tenemos que tener esa reunión. Sí. Y la habían postergando. Y me hicieron esperar tanto, me germinó el poroto. Y ya se le salió la planta. Y me salió toda... Todo un poroto ahí. Hermoso, sí. Dicotiledoneo. El fasciolo pulgari. Sí, sí. Y todos preguntaban, ¿qué es eso que le sale de la boca? Y yo aprovechaba para decirle de todo. Bueno, sí. Qué raro, porque no le da el sol. Pablo, ¿por dónde le entra el sol a usted? Y con la boca abierta, caballero. Yo duermo mucho con la boca abierta. Ah, debe ser eso. Sí, sí. Y entonces el sol hace lo suyo. Claro. Sí, la humedad y hace... Qué lindo. Y todo lo otro proceso de vida. Bueno, qué maravilla. No, pero las semillas que se comen crudas se consumen... Y sí, señor. Lo único que falta es comprar semillas y la voy a cocinar. El sésamo, todas esas. Sí. Ahora usted se las puede llevar en un frasquito, chiquito. Ah, ¿por qué antes no? No, digo que ahora le venden esos frasquitos. Es lo que es la tecnología, ¿eh? Qué bárbaro. Se avivaron de meter la semilla dentro de un frasco. Y se las cobra más por eso. Ahora, claro, se las dan así para que usted se las lleve. Y se las coma. Y es como un snack. ¿Qué? Un snack saludable. ¿Qué es un snack? Un snack es una comida al paso, sin importancia, una colación a cualquier hora. Una comida sin importancia. Sí. Y en vez de comerse una papa frita... Se mete unas cuantas semillas. Se come unas cuantas semillas. ¿Usted por dónde las come? ¿Cómo por dónde? Porque las semillas se puede meter por la nariz. Sí, señor. Mi hijo hace todo el tiempo esas gracias, mire. Yo para tranquilizarme, me hago poner semillas en las orejas. Ah, eso es la auriculoterapia. Auriculoterapia. Ah, yo pensé que era otra cosa eso. Sí, sí. No, no, es en la oreja. Me dice, usted se pone una semilla de estas en el oído, le agarra una tranquilidad, que lo van a tener que sacudir para ver si está muerto. No, no, pero eso... Porque yo ando muy con los negros. ¿Está nervioso? Sí. ¿Está estresado? Sí, sí, por el mundial. ¿Pero el mundial es que usted es jugador? No, pero por eso mismo. Bueno, mire, la semilla se la tiene que poner a alguien que sepa. Y como todos, señor. Que sepa ponerla. Porque estoy nervioso. No, que sepa ponerla. Ah, sí. Porque no, no, no es en cualquier parte que usted agarre una... Ah, no, no es decir... No, señor. Y hacer botella, claro. Usted agarra una semilla. Sí, la dice la revista. Le presionan una parte de la oreja porque dicen que la oreja está representada... Claro, porque tampoco te la pueden poner y que se te salga. No, le tiene que quedar... Pero ¿qué es eso? Se la incrustan. Hay semillas más fáciles. Por ejemplo, la de Durazno, el carozo de Durazno. Si usted no encaja bien, le puede durar una vida entera. Sí. Y queda tranquilo para todo el viaje. No, pero son semillas más chicas. Pero ¿cómo que en el oído está representado todo, señor? Yo acá me miro y no me encuentro partes del cuerpo. No, está representado. Si usted se observa la oreja. A ver, ahí está. ¿El qué? Si se observa la oreja... Es difícil, tengo los ojos para adelante yo. Si no, la ajena más o menos, las orejas... O le digo a algún amigo que me las mire y me las describo. O bueno, que las describo en un espejo. Notará que tienen una forma de feto. De oreja más bien, señor. Sí, muy bien. Y ahí está representado todo el cuerpo con auriculoterapia. Bueno, muy bien. Ha quedado demostrado. Qué bien, ¿eh? ¿Es nena o varón? Sí, sí, sí. Última, me voy a llevar a alguna otra cosa. ¿Cómo las presenta, por ejemplo, las papas? Que en la verdulería convencional vienen llenas de tierra, sucias... Sí. Vienen distinguidas entre negras y blancas, ¿vieron? Sí. ¿Ustedes cómo las venden? ¿Cómo las presentan? Cepilladas. Ah, gracias. En una verdulería me las vendieron en un envase como de pelotas de tenis. Y en una papa, otra papa, seis papas, en un cilindro transparente que afuera dice papa. Ah, sí. Tienen que ser de un tamaño parecido también las papas, porque... Bueno, las que no son de tenis parecidos las desechamos, pero gracias a Monsanto, ahora todas las papas son iguales. ¿Sabe qué eso pasa con las cebollas? Se las venden en tubos. ¿En serio? Se venden en tubos. Hay cebollas las venden en tubos, no, tubos plásticos, pero sí en tubos de... De madera. No, no, de red, pero en tubos. Y son todas iguales. Se llama bolsa eso, señor. Sí, una bolsa. No, 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 pero he hecho en tubos. La cebollas no tiene forma de tubos, señor. Son todas iguales las cebollas. Nunca había un tubo, me parece. Exactamente iguales. Miren, se las voy a traer. Esas se las venden ya en los supermercados, ¿no? En estos lugares que dice usted. Bueno, pero no me dijo todavía nada que yo desconociera antes, algo raro para impresionar. Pero si no quiso llevar nada, le dije lo de los frutos rojos, lo más exótico que tenemos. No, pero es todo lo que me ofrece. No se lo llevó. Sí. Es una porquería. Así que no me voy a llevar nada. No, ahí está. ¿Cuál es la fruta más tradicional de la Argentina? De la Argentina. La verdura. Vale cualquier cosa. Y la que sale, la tradicional es la que sale. No, lo primero que usted asocia con la argentinidad. Claro. Con la argentinidad. Digo ahora que está el mundial. Qué lindo. ¿Qué tiene que ver, señor? La fruta que nos representa. Para mandar un muñeco. Usted va a ver el mundial, se le para al lado, ponele un belga. Sí. Y le dice, ¿cuál es la fruta que los representa a ustedes? Sí. Ahí se encuentran en una prieta, no sabe qué decir. Claro. Incluso dice cualquier cosa. ¿Qué le contestaría? No, que nos represente. No se le mostraría una naranja. No, señor. La naranja es de Paraguay. Y bueno, pero de Paraguay. Pero acá también hay naranja. Sí, también hay banana. No, no. Algo. Una que solo haya aquí en la Argentina. No, que nos represente. No nos representa ninguna. Como la flor de ceibo. Como el dulce de leche. ¿Cuál es la verdura nacional? No hay verdura nacional, señor. No tenemos... ¿Cómo la vamos a tener? Tendríamos que pensarlo. Tendríamos que pensarlo. Eh... ¿Estás pensando? No, no se me ocurre ninguna que nos represente. ¿El afrecho? ¿Qué es el afrecho? ¿Qué es? Es algo que le puede pasar de cualquier... No sé, estoy tirando... Forraste, digamos. Ah, pero está diciendo... A ver, ideas. El laurel que se usa tanto. El laurel no es... Pero escúcheme, el laurel no es un condimento, a lo sumo. Gravita sobre mi testa la maldición del laurel. No tenemos una verdura nacional, ¿eh? A ver, que la tengamos. Sí, señor. Y deberíamos hacer ya mismo una encuesta. Sí. Y decidir si es más argentina. Llama ahora. Sí. ¿Cuál es la verdura argentina? 0800, etcétera, para la papa. La papa no, la papa es peruana, señor. Ya está. No, señor, no, no. Tiene que llamar y decir usted. Y decir una cualquiera. Sí, elegir usted. Ahí está. No influenciar. No influenciar. Muy bien. Bueno, mientras tanto vamos a hacer nosotros una pausa. Y vamos a regalar entre los asistentes. Tubos, estos tubos de bananas. Tubos de... ¿De qué? De papas. De papas. O de papas. Papas Francisco. Sirvo a ese señor. Todos iguales. Sirvo a ese señor. Lindo. Ahí está. ¿Esto es papa? Sí, señora es papa. ¿No ve? No, no sé. Pruébelá. A ver qué. Qué manzanoza. Esta toronja para el nene. Muchas gracias. Permiso.